Mérida, 29 grados centígrados dólar, 19.23 dólar barra euro, 22 euros con 28 México, Notimex. Guión el Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que a las 10.18 horas de este sábado se registró un movimiento telúrico de magnitud 4.1, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Preliminar, sismo magnitud 4.1 log. 84 kilómetros al suroeste de sede Hidalgo, Chiapas, 9 de agosto de 2018, 10.18 2.34 LAT 14.00 LON menos 92.50 PF 5 kilómetros. Publicó en su cuenta arroba es México de Twitter el organismo dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, VATO TOP. Publicó en su cuenta arroba es México de Twitter el organismo dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, VATO TOP.